Esta mañana estaba escuchando en la radio, en Proyecto Puente, un interesante reportaje vinculado con una persona de aquí de Hermosillo, al parecer de 73 años, quien puso su dinero en manos de un asesor financiero, al parecer de Arizona, y que su dinero, dice, que terminó siendo invertido en Odebrecht, la empresa vinculada a problemas de corrupción en muchos países del mundo, y que obviamente esta empresa tiene problemas financieros graves y por lo tanto, pues sus acciones no valen. Sin embargo, el comentario del día de hoy no va orientado hacia dónde se invirtió ese dinero y se perdió, sino va orientado fundamentalmente a que existe una subcultura, particularmente en los estados del noroeste del país, porque esto ya ha sucedido mucho en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en Chihuahua, pero también aquí en Sonora. Ha existido de una manera recurrente y por muchos años la cultura del exceso de confianza, sobre todo cuando se trata de cuestiones financieras y especulativas. Recordemos hace décadas, decir, hace muchos años, el tema de lo que sucedió aquí en Hermosillo con aquella sociedad de ahorro y préstamo denominada El Arbolito, donde recogieron muchos recursos de cientos de personas, por no decir de miles de personas de todo el noroeste del estado, y después les garantizaban un rendimiento mucho, muy superior al que te puede dar un banco, al que te puede dar incluso la misma bolsa de valores, o en un modelo en el que te invita pues a la avaricia, a la codicia, a querer ganar dinero fácil, a querer ganar mucho más, y resulta todo lo contrario, es decir, resulta un fraude. Y esto parece ser, insisto, recurrente. No quisiera decir yo que es algo cultural, propio de los sonorenses, pero a lo menos en mi experiencia de los últimos 25 años, me ha tocado ver una y otra vez el mismo fenómeno, solo que con otro nombre. Recientemente veíamos una empresa en Ciudad Obregón que empezó a levantar dinero ofreciéndole a la gente unos rendimientos estratosféricos si depositaban su dinero y que iban a ganar del 50 al 100% de intereses en un año o en dos años. Y en cuanto salió la primera publicación en medios de comunicación, recuerdo, esta empresa a la semana se esfumó y obviamente se esfumó con todo y el dinero de todos aquellos que creyeron en ese modelo de supuestamente que si tú metías determinado dinero, a los meses te empezaban a dar intereses equivalentes al 50 o al 100% de lo que estabas metiendo. Es muy importante, es muy importante no caer en manos de los extorsionadores, de los fraudeadores financieros, de las personas que te venden las perlas de la virgen y que te dicen que va a haber tasas de rendimiento mucho, muy superiores por arriba de la del mercado. Piénsalo una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Créeme, es un fraude, es una posible extorsión, es un engaño. Todo lo que veas en Facebook o que veas en las redes sociales, que suene como a maravilloso, que te entregan tal producto que en el mercado puede costar mil pesos, pero ahí te lo venden a 150 y te lo entregan mañana. Ponle doble, triple, cuádruple atención. Te están intentando fraudear la venta de productos falsos que ni tan siquiera tienen. También es una constante que se está dando en las redes sociales. Hay gente que no tiene escrúpulos, inclusive al grado tal de que hay quienes hasta están pretendiendo vender vacunas a través del internet, lo cual es falso. Hay una unidad cibernética contra delitos cibernéticos en la Secretaría de Seguridad Pública que te puede orientar. Marca el 9111 y pregunta si tienes alguna duda. No te quieres con la duda. Puedes preguntar en la Procuraduría de Defensa del Consumidor, pero hazlo antes de meterte en el problema, antes de arriesgar tu dinero, antes de creer en alguien que te está planteando cosas extrañas. Las instituciones financieras, los fondos de inversión, las sociedades financieras de objeto limitado, o sea, las SOFOM, que te prestan dinero para proyectos productivos, pero que son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que te piden toda una serie de requisitos, que te piden garantías. esas son de verdad. Por eso están reguladas, por eso están inscritas. Pero cuando sea un intermediario en lo personal, cuando métete y revisa sus páginas de internet, revisa si es de Facebook todos los comentarios que pueda haber, busca antecedentes en Google de las mismas empresas con las que estás pretendiendo hacer ese tipo de actividades y ve qué se dice de ellos o si no hay nada. Ahora sí, preocúpate. Pon doble o triple atención en pensar de que no puede ser algo que es sumamente fácil y demasiado bonito. Nunca es cierto. Conozco el caso de un familiar cercano que vio un anuncio en el Facebook que decía que les invitaban refrescos, café y galletas en el Fiesta Americana en Hermosillo. Y luego el mismo anuncio aparecía también en Facebook invitándolos en un restaurante italiano donde iba a ir bebidas y canapés para exponerles un maravilloso viaje a cualquier parte del mundo que quisieran ir con precios prácticamente al 20 o al 30 por ciento de su valor. Por supuesto que llegas ahí, te atienden, hola, buenos días, ¿cómo están? Agarran a 20, 30 incautos, buscan que les deposites lo que sea en una tarjeta y todo parece muy profesional. Llevan formatos, folletos, te hablan de Cancún, te hablan de Europa, te hablan de España, te dicen cosas muy bonitas, pero en dos horas, en dos horas consuman el fraude. Si de 20 que invitan, 5 ya les depositaron esos 20 mil pesos. Los señores ya se llevaron 100 mil pesos que cuando tú ya te diste cuenta o alguien te advirtió de que hoy eso no puede ser, te están engañando. Bye. Tu dinero ya está fuera de la tarjeta de crédito, los señores los sacaron y si los buscas ya no los encuentras, aunque pongas la denuncia correspondiente ante el gobierno federal o ante el gobierno estatal por fraude. Entonces es bien importante que el origen de estos fraudistas estafas y estos engaños, o sea tú, el origen del que tiene el dinero. No caiga en la tentación de tomar decisiones apresuradas y calenturientas, me refiero desde el punto de vista de la emoción que te da en pensar que al fin vas a tener una rentabilidad exorbitante porque es una gran oportunidad. En materia financiera no se puede estar jugueteando con fuego. Aquel que crea en que le van a dar rendimientos mucho, muy arriba de los del mercado, o sea rendimientos de 30, 40, 50, 100 por ciento, piénselo mil veces, lo van a fraudear. Su dinero puede que lo traigan uno o dos años y le paguen intereses, pero luego se le van a desaparecer. Su patrimonio se puede ir a la cañería, a la basura. Este es un comentario simple y sencillamente porque son tantos los casos que se presentan de las pirámides, de los grupos que te ofrecen más intereses, de los que te ofrecen viajes, de los que te ofrecen productos relacionados con la gran necesidad derivado de la pandemia y muchas otras cosas. Todo lo que suene en materia financiera que es muy bonito es fraude, se lo aseguro. Saludos, gracias por escucharme.